hola cómo están bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a ver cómo estuve haciendo este disfraz de pollito para halloween para hacer el patrón de las patas coloque encima de papel el tenis que estaré usando tras la forma y luego dibujé tres triángulos en la parte del frente que serán los dedos coloque el tenis de lado para saber el alto y dibujé en el papel para cubrirlo con la tela hacemos un hueco por donde vamos a entrar los pies primero lo hice en otra tela para hacerle algunos ajustes y luego recorte en la tela que iba a utilizar para el disfraz recortamos dos piezas y recortamos dos piezas solo de la parte de adelante de los dedos cosemos las dos piezas por toda la orilla recortamos dos piezas largas que serán para las medias cosemos a todo el largo introducimos el tenis y hacemos los ajustes necesarios yo no estuve que ajustar porque quedó un poco más grande cosí por debajo en esta área para ajustarlo un poco más al tenis y y y y y y y Cubrimos la parte de atrás por completo del tenis, recortamos y cosemos Hacemos el agujero para introducir los pies Hacemos el agujero para introducir los pies Cosemos por acá y aquí abajo Para evitar este proceso se podría comprar unos zapatos amarillos y unas media amarillas Para hacer el disfraz más sencillo, yo ya tenía la tela por eso decidí cubrir los tenis Cosemos por acá y aquí abajo Cosemos por acá y aquí abajo Esta parte lo estaré cosiendo a mano cuando vaya a poner los disfraz y estaré poniendo Unas líneas de silicón en la parte de abajo para que no vaya a resbalar con la tela Hacemos tres triángulos con hoja de espuma y lo introducimos en los dedos para darle forma También se pueden rellenar con relleno para cojines ¡Suscríbete al canal! 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 otra opción sería colocarlo de esta forma solo arriba sin cubrir el tenis por completo para hacer el disfraz ordené este set en shame por 4 dólares recorte la parte de arriba del gorro y lo hice redondo para poder coser la cresta encima esta imagen la descargue de internet le hice algunos ajustes y luego las recortes en tela de ser reporte dos piezas y 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 hacemos la prueba para verificar que esté en el lugar deseado y luego cosemos por completo recorte otro más grande y lo cosí por el lado de adentro me gustó más de esta forma con la costura por dentro sin que se viera para el traje para el traje utilice un guans y dos tiras de plumas de seis pies cada una las plumas la ordené en amazon empecé cociendo las plumas al guans y porque pensaba reutilizar el guans pero es mucho trabajo de esta forma así que decidí pegarlas con silicón y 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